A grandes rasgos, el 2019 fue un gran año para los gamers, salvo por algunos juegos que no han sido de lo mejor. Es por eso que hoy les traemos un top de cuáles fueron los peores juegos del 2019. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. ¿Ocho? Nada, no llegó. ¡No me dio tiempo! ¡Justo me... ¡Wow! ¡Un control policial como un driver! ¡Se acabó el tiempo! ¡A la madre mía! Jump Force, uno de los crossovers más ambiciosos entre las asadas más populares del manga-anime japonés. Sin embargo, una vez en el mercado, comenzaron los problemas. Carece de un sistema coherente de mecánicas y tiene una jugabilidad demasiado simplista. Realmente una decepción. Kingdom Hearts 3 No es un mal juego, pero no cumplió las expectativas. Kingdom Hearts 3 se veía obligado a cerrar las historias de sus predecesores y abrir nuevas tramas para los siguientes juegos. Con una mochila tan pesada, descuidó en brindarnos un equilibrado sistema de peleas y en su lugar se centró en el apartado gráfico. Lamentablemente, esto no fue suficiente ya que es un título que daba para mucho más. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Este juego tiene varios errores, una historia plana y para colmo inacabada. Se completará vía DLC. El gameplay es repetitivo, aburrido y con groseros errores de programación. Creo que lo peor fue que Ubisoft le quitó identidad a la franquicia, convirtiéndola en un shooter en tercera persona genérico. Una gran decepción. Contra Rogue Corps En el 2019, varias asadas clásicas regresaron con remakes y secuelas, la mayoría con entregas satisfactorias. La decepción a la regla fue Contra, que con Rogue Corps tuvo uno de los retornos más tristes de la industria. Tiene una jugabilidad repetitiva con un descarado reciclaje de enemigos y misiones. Además, sus gráficos son dignos de la pasada generación de consolas. Konami tiene una deuda pendiente. FIFA 20 Legacy Edition El pomposo título de la edición de FIFA 20 para Switch contrasta nitidamente con su contenido. Electronic Arts Sports lanzó para la consola de Nintendo prácticamente el mismo videojuego que el año pasado, pero con plantillas renovadas y licencias actualizadas. Para colmo, la Legacy Edition no incluye el modo Volta a Fútbol, la principal novedad de las ediciones de PlayStation 4, Xbox One y PC. Terrible. Y finalmente, este ha sido nuestro top de los peores juegos del 2019. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que faltó algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de DGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.